En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue pagado por sus penas en la cruz. Levantose de la tumba sus cadenas quebrantó y triunfante, victorioso, a los cielos ascendió. Ya que estoy crucificado, como más pobre pecar, ya que soy resucitado, santa vida he de llevar. Son las aguas del bautismo, mi señal de salvación, y yo quiero consagrarme al que ofro mi redención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Contemplamos en las lecturas de hoy como el Espíritu Santo desciende sobre Jesús para así dar inicio a su ministerio público. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que, bautizado por Juan, pasaste por un pecador. Señora, ten piedad. Tú que, ungido por el Espíritu, llevaste sobre ti el pecado de todos. Cristo, ten piedad. Tú, el Hijo amado del Padre, que quitas el pecado del mundo. Señora, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre Él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivireine en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor. Allenad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece, y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Dí a las ciudades de Judá. Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los gorderos, y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Construyes tu morada sobre las aguas, y las nubes te sirven de carroza. Avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego llameante de ministro. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En el bullen, sin número, animales pequeños y grandes. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Queridos hermanos, se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda inquietud, de toda inquiedad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicando eternamente a las buenas obras. Más cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino, según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos en esperanza heredores de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Viene el que es más fuerte que yo, Diego Juan. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan les respondió, dirigiéndose a todos. Yo bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de su sandalia. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, muy queridos. Después de 30 años de vida oculta, Cristo, con su bautizo, inaugura su ministerio público. Eso celebramos hoy. Esa fue la lectura del Evangelio. Jesús que va a las aguas del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Al contemplar el bautismo de Jesús en esta misa, si nos fijamos bien, nos podemos dar cuenta que toda la liturgia de hoy es una fuerte invitación a valorar y a vivir nuestro bautismo. Si hay un regalo maravilloso que hemos recibido de Dios, es que fuimos bautizados. En efecto, en la oración que el sacerdote reza en la misa, que se llama oración colecta, al inicio, decíamos así, concede a tus hijos renacidos del agua y del espíritu, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad. Y al final de la misa, antes de dar la bendición, en otra oración, el sacerdote, en este caso un servidor, rezará que nos llamemos y seamos verdaderamente hijos suyos. ¿Cómo vivir entonces nuestro bautismo? En el hoy de la iglesia y de la sociedad. En una sociedad en la que tener fe es cada vez más para una minoría incomprendida y donde los criterios de construcción de nuestras sociedades toman cada vez mayor distancia de los principios y valores cristianos. En un contexto así, ser cristiano y vivir nuestro bautismo es muy desafiante. Pero es muy complejo. Y a veces pueden venir algunas tentaciones. Algunos modos de vivir nuestro bautismo que por temor nos pueden llevar por un camino que no es del todo acertado. Quiero referirme a tres posibles tentaciones que nos pueden invadir en el modo de vivir nuestro bautismo. La primera, la rigidez o el fundamentalismo que lejos de comprender a Dios como alguien lo entiende como una idea o como un conjunto de normas que finalmente llevan a vivir el bautismo de un modo, diríamos antiguamente, apologético, a la defensiva lo cual en no pocas ocasiones conduce a condenar al prójimo por no pensar como uno. Primera tentación, la rigidez. Segunda tentación, y también está en nuestra iglesia y a veces bastante fuerte, el tradicionalismo. No la tradición, sino que el tradicionalismo. Me explico. Este piensa que apegándose nostálgicamente a formas del pasado se puede dar respuesta al futuro. El pasado y la historia son muy importantes. Debemos aprender de él, pero hay que tener cuidado. Una cosa es cuidar, conocer y vivir la tradición de la iglesia, pero otra cosa es caer en tradicionalismos estériles. Es decir, apego a formas anticuadas, no adecuadas para el hoy de la iglesia y de la sociedad. Una tercera tentación que también podemos caer es malcomprender nuestra libertad, el ser hijos e hijas de Dios que viven en libertad. Esta tentación nos hace pensar que ser libre y como confiamos en el amor de Dios, esto es un permiso para hacer lo que se quiera. Olvidándose de la voluntad de Dios y sus mandamientos. Estamos cayendo en un libertinaje que lleva a la pérdida del sentido del pecado, licuando, aguando y a veces olvidando las exigencias morales del Evangelio. Como Dios es tan misericordioso, podemos hacer lo que queramos. Es otra tentación. Tristemente, todos estos caminos, el de la rigidez, el del tradicionalismo y el del libertinaje religioso, crean grandes heridas, discriminaciones sociales, divisiones al interior de las familias y también del pueblo de Dios, dañando a personas y también a la misma iglesia. ¿Cómo podemos entonces vivir nuestro bautismo en esta sociedad que Dios nos regala? Con sus luces y sus sombras. Las lecturas nos ayudan. Si recordamos en el Evangelio, Juan el Bautista nos señaló que Jesús bautiza con Espíritu Santo. Y de hecho, en el mismo bautismo de Jesús, este Espíritu descendió en forma de paloma. Ese descenso del Espíritu Santo sobre Jesús se repite cada vez que la Iglesia engendra por el bautismo un nuevo hijo o una nueva hija. Ello es una invitación a tomar conciencia cristiana que nuestra existencia no es sólo una cuestión de mi yo y mi persona, sino de la obra que Dios realiza en mí y por mí. Vivir como verdaderos bautizados implica saber que el soplo del Espíritu permanece en cada uno de nosotros y que se nos invita a estar atentos a esa fuerza de Dios que nos impulsa, ilumina, fortalece y guía. El que nuestro bautismo sea en el Espíritu Santo significa que no estamos solos, que no debemos temer, que Dios nos ha pensado desde siempre y sabe cuán complejo es ser cristiano hoy. Su presencia no fue por un instante, sino que en todo y para todo contamos con la gracia y la fuerza del Espíritu de Dios. si estudiamos, si trabajamos, si estamos de noviazgo, si estamos casados o somos consagrados, si estoy en la viudez, si somos padres o abuelos, si estamos enfermos, si enfrentamos problemas o dolores, si tenemos por delante un gran desafío, en todo, en todo, queridos hermanos y hermanas, contamos con la gracia de Dios. El Espíritu Santo no deja de soplar jamás sobre nosotros. Cuando Jesús entró en el río Jordán, una voz vino del cielo y dijo, Tú eres mi Hijo, el Amado, en Ti me complazco. Ciertamente estas palabras estaban dirigidas a Jesús, pero sin lugar a duda, de un modo sacramental precioso, se repiten cada vez que alguien entra en las aguas del bautismo para recibir el regalo de ser Hijo de Dios. Sí, hermanos y hermanas, el día de nuestro bautismo resonó y más aún, sigue resonando hoy la misma frase del Padre Dios que le pronunció a Jesús, pero sobre nuestra persona. Por cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros Dios nos dijo y nos dice, Tú eres mi Hijo, el Amado, en Ti me complazco. Vivir nuestro bautismo entonces significa vivir como hijos amados de Dios que se saben creados a su imagen y semejanza y cuyo fin fundamental es el amor. Venimos de Dios amor y vamos a Dios amor. Ser bautizados es un privilegio precioso. No he entendido esto en un modo humano como privilegio de unos pocos por una cierta dignidad mal comprendida, sino que es el privilegio de haber recibido el don maravilloso de la fe y de haber sido consagrados mediante el agua y el Espíritu Santo de amor como miembro de un pueblo que camina en medio de otros pueblos con una sola vocación, la de amar y servir. Así, por lo tanto, para vivir nuestro bautismo no se necesitan rigideces ni tradicionalismos ni libertinajes, sino que simplemente la conciencia de saberse amado y vivir amando para que así, llevando el consuelo de Dios como nos invitaba el profeta Isaías, pasar por este mundo a imagen de Jesús haciendo el bien. Amén. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí vení a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Pidamos por toda la Iglesia, todos los hijos e hijas de Dios dispersos por el mundo entero, para que podamos vivir la preciosa vocación del amor que Dios nos regala mediante nuestra fe. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Hagamos una oración por tantas personas que no tienen fe, por diversos motivos para que el Señor Jesús bendiga sus vidas, les ilumine y si es su voluntad puedan abrirse al don maravilloso de creer. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por todos vosotros, vuestras intenciones, vuestros proyectos, vuestros desafíos, todo lo que este año deparará, para que el Señor os bendiga. Cuando vengan momentos de dolor o de tristeza, la fuerza del Espíritu Santo os fortalezca. Por vuestras intenciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y quisiera pedir por un matrimonio que cumple hoy 30 años de vida matrimonial y me han pedido hacer una oración por ellos para que el Señor les bendiga y bendiga a su familia. Por Rodrigo e Ibaña, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre bueno, todas estas nuestras intenciones. Te las presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto. Y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste un nuevo bautismo, con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu verbo habitaba entre los hombres. Y por el Espíritu, y por el Espíritu, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo tu siervo, ungido con el óleo de la alegría, enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, íbamos en peligro de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. La palabra tuya. Para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Os puede sostener ¿Quién nos separará de su alegría? ¿Quién podrá apartarnos de su perdón? Nada en el mundo nos alejará De la vida en Cristo, el Dios de amor Oremos Señor, alimentados con estos dones sagrados Imploramos de tu bondad que escuchando fielmente a tu Hijo De verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Os recuerdo que como La próxima semana, como ya es normal Reiniciamos y retomamos todas nuestras actividades pastorales Por lo tanto vuelven todas las catequesis El martes a las 20.30 la catequesis de adulto El día miércoles a las 18.45 el curso bíblico al que se puede participar Y los días jueves a las 18 horas las catequesis de primera comunión Postcomunión, confirmación y postconfirmación Y como siempre también a las 20.45 del día jueves El comentario y la meditación de las lecturas del domingo Que así nos ayudan a preparar el corazón ya a la celebración dominical Os doy la bendición El Señor esté con vosotros Y que por intercesión de la Virgen María Os bendiga a Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado esta Santa Misa Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Oh Jesús, siervo elegido En las aguas del cordón El Espíritu te ha ungido Para tu misión de amar Oh Jesús, siervo elegido Que en las aguas del cordón Nos revelas el misterio De la Santa Trinidad Oración de la Virgen María Oración de la Virgen María Gracias por ver el video.